Voces de Cambio Educación Política Economía Ciencia y Tecnología Salud Cultura Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio En las Voces de Cambio Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio, de Cambio de Michoacán Esta mañana nos acompaña, tenemos el privilegio de que nos acompañe la doctora Ítala María Lofredo de Otaviano Ella es profesora titular de Lógica y Fundamentos de las Matemáticas E investigadora del Centro de Lógica de la Universidad de Campinas en Brasil Pero además ha sido presidente de la Sociedad Brasileña de Lógica Presidente del Comité Latinoamericano de Lógica de la Asociación de Lógica Simbólica en los Estados Unidos Y cuenta con grado y posgrado en pianista, también en música, perdón, por la Universidad de Campinas El tema que vamos a discutir esta mañana es la riqueza de la lógica Pues un placer que nos acompañe, doctora Ítala Yo tendría esta primer pregunta, entonces, ¿hay una única lógica? Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá en Morelia, en México Le contesto, por más de 20 siglos, casi 24, se creía en la civilización occidental Que sí, hay una única lógica Que se decía la lógica formal La lógica introducida por Aristóteles en el siglo IV a.C. Pero en principios del siglo XX Los lógicos, filósofos, científicos Empezaron a pensar que Si no hay un único lenguaje Si no hay un único tipo de razonamiento Porque la racionalidad humana se hace a través de la historicidad No podía haber una única lógica Y empezaron a crear tipos de lógicas Que debían dar cuenta del pensamiento humano De los distintos lenguajes Y fueron creadas lo que llamamos hoy Contemporáneamente las lógicas no clásicas ¿Y qué serían las lógicas no clásicas? Son lógicas que desde ciertos puntos de vista No mantienen las leyes básicas del pensamiento Que son conocidas como leyes básicas del pensamiento aristotélico Del pensamiento aristotélico Son lógicas en las cuales es posible Que no tengan validad universal las leyes aristotélicas Lo que son las leyes aristotélicas En las cuales se basaron El desarrollo de la filosofía y la ciencia Por 24 siglos Son tres las leyes fundamentales La primera que dice Que no es posible la contradicción No es posible que valga algo Y su negación La segunda dice Que si no vale una afirmación Debe necesariamente valer su negación Es la ley conocida como del tercer excluido Y la tercera es la ley que dice Que todos los objetos Todos los seres Son absolutamente iguales a sí mismos Y desde el principio del siglo XX En particular por cuestiones Relativas a los fundamentos De las matemáticas Y al desarrollo de las ciencias En especial de la física por ejemplo Empezamos a considerar la posibilidad De lenguajes que pudieran expresar Lógicas en las cuales Una o varias de esas leyes No sean valdes en general Empezamos a pensar en la posibilidad De lidar con la contradicción Desde el punto de vista racional En la posibilidad de lidar con objetos Que no son iguales a sí mismos En el discurso del tiempo por ejemplo Y con la posibilidad de en la ciencia Nos depararnos con proposiciones O con propiedades que puedan Ni valer ni no valer Con posibilidades intermedias Y es eso Y con eso aparecieron Lo que llamamos hoy Lógicas no clásicas Que se están mostrando muy importantes Para el desarrollo de la ciencia Y para el análisis de los fundamentos de la ciencia Interesante Si hay muchas lógicas ¿Cuál es la mejor? Los clásicos en filosofía Y la ciencia en matemática Dirían no Sigue que solo hay una lógica La lógica clásica Aristotélica Pero nosotros sabemos Que hay muchas lógicas De la misma forma Que hay muchos lenguajes Y que el hombre No tiene su razonamiento De una forma única Como el objetivo de la lógica Decimos El estudio del razonamiento Que nos permite El conocimiento Nuestro autoconecimiento Que nos puede garantizar Una libertad increíble Que uno no se pensaba No hay una lógica mejor que las otras Las lógicas Contemporáneas Incluso desde el punto de vista formal Nos garantizan Que hay una lógica Mejor que las otras Para un determinado contexto Para ciertos tipos de problemas Con los cuales Deseamos O debemos lidar Para cada tipo de problema En un área del conocimiento Podemos elegir Y trabajar Con un tipo de lógica Que nos garantiza Un razonamiento Aceptable Y que nos permite Nos garantiza Dar cuenta De la búsqueda De verdades Que queremos encontrar En cada área De la ciencia Y podemos creer Que no hay verdades Hay casi verdades En la ciencia Y para eso Para eso El científico El lógico El filósofo Debe tener la capacidad De elegir La mejor lógica Por ejemplo A veces Tenemos que trabajar En un contexto En que La contradicción Es natural Y desde el punto de vista clásico Cuando aparezca Una contradicción El razonamiento Se explode Se invalida Pero si tenemos Una lógica Que nos permite Lidar con la contradicción Sin problemas Racionales Sin problemas De imposibilidad De seguir Con el trabajo Esa lógica Es la más adecuada Si necesitamos De una lógica Que nos permita Lidar con Varios tipos De posibilidad De verdad Necesitamos De una lógica En que no Vaga No sea válido El principio Vale A O vale no A Quiero Posibilidades Intermedias De 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 verdad Y entonces Necesito De una lógica Que me permita Lidar con eso Sin explotión Del razonamiento Si por ejemplo Quiero trabajar Con los fundamentos Por ejemplo De la mecánica cuántica Que hoy no No contestamos Que sea muy importante Para el conocimiento De la intimidad De la materia Necesito de una lógica En que un ex Puede no ser igual A sí mismo Porque estoy trabajando Con los cuanta Y sabemos que no son Un cuantum No es igual a sí mismo Ni mismo En un intervalo Muy pequeño De tiempo Interesante Entonces No hay una lógica Mejor que las otras Depende del contexto Depende del contexto Depende del contexto Tenemos entonces En América Latina Alguna contribución A la lógica Contemporánea Es decir En América Latina Se está contribuyendo Al desarrollo De la lógica En la actualidad Sí Tengo Mucha satisfacción En decir Que la lógica Como dijo Profesor Morado En su participación En este programa Es la más linda La más increíble En las disciplinas Porque nos garantiza La libertad Y nos da condiciones De fundamentar La ciencia Y nos da condiciones De O usar Pensar En el reencuentro Del paraíso Por la libertad Y por el conocimiento Y en esa área Tan importante La América Latina Sí tiene una contribución Muy grande En la historia Del conocimiento Como habló Profesor Morado En las lógicas Un tipo de lógicas No clásicas Que nos permiten Lidar con la teoría De derecho Que conocemos Como lógicas de ónticas Tenemos contribuciones Muy importantes De México De Argentina Y también De Brasil Tenemos grupos De lógicos Muy importantes Tanto filósofos Como matemáticos Como físicos O ingenieros De formación En México En Colombia En Venezuela En Brasil Y en Chile Son los países Que más me recuerdo Pero hay un área De las lógicas No clásicas Que se estudia Mucho Hoy día En muchos países De América Latina De Europa Australia Estados Unidos Canadá Que son Las lógicas Hoy conocidas Como lógicas Para consistentes Que nos permiten El trato De la contradicción Formal Informal Intuitiva Son sistemas En los cuales El surgimiento O El reconocimiento De la presencia De una contradicción No invalide El razonamiento Estamos preparados A tratar Por ejemplo Con bancos De dados A donde Recibimos Dados Contraditorios Estamos preparados A trabajar Con informaciones Contradictores Por ejemplo En un diagnóstico Médico En 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 el trabajo De fundamentos De la ciencia Estamos Hoy preparados Desde el punto De vista formal Para Tenemos Tenernos Una lógica Subyacente Que nos permite Tratar de esas Contradiciones Sin invalidación Del sistema De razonamiento Esas lógicas Fueron En verdad Introducidas Todo Todo el área De conocimiento Por un lógico Brasileño Mi tutor De doctorado El profesor Newton Carnero Afonso da Costa Que es Hoy Una de las Autoridades Lógicas Más Importantes En el mundo Y el grupo Brasileño De lógicos En especial En mi universidad En colaboración Con lógicos De muchos países De América Latina De Europa Ha Contribuido Muchísimo Para el desarrollo De esa lógica De ese tipo De lógica Y también De sus interrelaciones Con otros tipos De lógicas No clásicas Y son lógicas Muy importantes Porque con ellas Podemos lidar Con la contradicción Sin lo que decimos La explosión Del sistema Y son lógicas Que se relacionan Con otros tipos De lógicas No clásicas Con las dichas Lógicas relevantes Con las fuzzy lógicas Con las lógicas Multivalentes Con las lógicas No monotónicas Y tenemos Un desarrollo En varias áreas De la lógica Con bases En la lógica Brasileño Y también tenemos Trabajos Que nos mostran Nos permiten El estudio De las relaciones Muy fuertes Entre esas lógicas Y la lógica Clásica Aristotélica Entonces En América Latina Si tenemos Contribuciones Muy fuertes Para el desarrollo De la comunidad De la ciencia En nuestro país En México Hay grupos De investigación De formación En la lógica Ah sí Hay muchos Ah sí Y hay muy importante Que Conozco Trabajos De Raúl O'Ryan O'Ryan Que fue Profesor Y tutor Y tutor De muchos De los Lógicos Que hoy Conocemos Tuve relaciones Personales De trabajo Con José Alfredo Amor Matemático Que partió Hace pocos años Y que nos hace Mucha falta En nuestros Trabajos Pero hoy Yo personalizo La lógica mexicana En la figura Tiene un papel Muy importante En la lógica En América Latina Muchas gracias Doctora Pues agradecemos A la doctora Itala María Alfredo Yutaviano Que haya aceptado Esta entrevista Y sobre todo Que pues ha sido Realmente un torrente De conocimiento Sobre la lógica Y de disfrutar Su discusión Agradecemos Entonces A cambio De Michoacán La transmisión De esta información Y a usted Que nos acompaña Muchas gracias Gracias Voces de cambio